Estamos en la parte final del libro de Apocalipsis, el capítulo 20, iniciamos a hablar del periodo que se llama o lo llamamos el milenio, los mil años del reinado del Señor Jesucristo sobre esta tierra. Queremos explicar una vez más que esta no es algo como una alegoría, aunque hay personas que tienen algunas formas de pensar, pero cuando usted estudia la palabra de Dios se da cuenta que el Señor Jesucristo en la profecía bíblica está puesto para que reine mil años en compañía de aquellos que aquí lo dice, porque en la parte que hemos leído anteriormente y que hemos estudiado nos habla de los que van a ayudar al Señor durante ese reinado del Señor Jesucristo sobre la tierra. Y también estuvimos mirando cuáles serán las características de esos mil años, o sea, cómo va a funcionar, cómo van a ser las cosas y de eso estuvimos hablando el domingo anterior. Señor, recuerden que hablamos y mostramos las partes de la Escritura donde nos dice que habrá paz, porque el Señor Jesucristo será el Rey y su reinado será un reinado de paz. También estuvimos mirando que habrá paz en la raza o entre la raza humana y el reino animal, porque la Escritura dice que entonces un niño estaría pastoreando a un buey juntamente con un león y con un tigre, o sea, que el buey, el león, el tigre comerían pasto, dice la Escritura. O sea, se volverán vegetarianos, qué dicha, gloria a Dios. Digo qué dicha para los otros animales, ¿cierto? Porque un león cuando ve a otro animal se imagina un plato suculento, suculento, pero todo eso nos muestra el poder del Señor, cómo será restaurada la creación. Es que el periodo de mil años durante el cual el Señor Jesucristo va a reinar sobre esta tierra, sobre esta tierra, hago esa aclaración, en esta tierra. No es que el Señor Jesucristo es Rey por allá en un sitio imaginario, no, no. Rey en esta tierra. En esos mil años será como un mostrario del Señor, porque así es que Dios quiso que fuera la creación. La creación está muy deteriorada. Realmente es, es angustioso para muchos. La creación está muy deteriorada. Todas las cosas están muy deterioradas. Y lo peor de todo esto es el pecado que al entrar en la raza humana le ha quitado al ser humano sensibilidad. Y le ha quitado al ser humano como la capacidad de ser lo que debería ser. Entonces, por eso, en esos mil años el Señor le va a mostrar a la raza humana cómo debería haber sido todo esto. Porque ahora las naciones sufren. La economía no es buena. Hay personas que pueden ganar dinero y hay personas que no pueden ganar dinero. Hay personas que tienen empleo. Hay personas que no pueden tener empleo. Y el problema con la alimentación. Hay personas que gracias a Dios nosotros somos privilegiados. Digo nosotros, estoy hablando de los que vivimos aquí en este país. Somos privilegiados porque de todas maneras usted entra al supermercado o va al mercado y puede comprar toda la comida que hay allí si le alcanza el dinero. Pero hay otros que no pueden comprar. Hay lugares del mundo, a veces no están muy lejos. A veces por aquí cerca, la gente no puede comprar comida. No hay comida. Por diferentes razones, por el pecado, por las formas de gobierno, por las tragedias que hay. Entonces, no hay suficiente agricultura. Y cuando la hay, la agricultura está desmejorada. Una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención al estudiar en la ocasión anterior es que la escritura dice que el dinero que ahora se usa para la guerra será invertido para la agricultura y también para la educación. Lo cual será una ventaja enorme porque a muchas personas le llama la atención el área rural o semirural. Es tan bonita la naturaleza. Y a muchas personas le gustaría cultivar, pero no hay donde cultivar. El problema de las guerras y las cosas hacen que sea difícil. Y las ciudades están cada vez creciendo más y los campos más solos. Pero en ese tiempo, mucho dinero que ahora ha sido invertido en las armas y que se sigue invirtiendo en las armas será invertido para la agricultura. Entonces habrá muchísima comida. Gloria al nombre del Señor. Lo cual también será una bendición porque la gente necesita comer para poder vivir, para poder funcionar. Y da dolor cuando uno va a hacer las compras y recuerda que hay sitios donde la gente no tiene acceso. A la comida, no sé a usted, pero a mí me parece doloroso. Gracias a Dios que usted puede ir a comprar comida y que haya suficiente para llevar a la casa. Pero es que hay partes donde la gente puede tener el dinero. Es que no hay comida. Es una situación muy difícil, muy grave. Entonces, en el reinado del Señor Jesucristo se va a mostrar. El Señor va a mostrarle a la sociedad, al mundo. Mire, así es que esto debería haber funcionado. Va a ser mil años. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué más sucederá durante esos mil años? Que habrá justicia. De eso estuvimos hablando. Habrá justicia. Usted sabe que hay un proverbio que nosotros usamos. Una forma de decirlo. Dice, la justicia tarda, pero llega. Es una manera de decirlo la gente esperanzada en que las cosas se hagan y sean justas. Pero no puede haber justicia actualmente porque el corazón del ser humano no está lleno de la justicia de Dios. Entonces, lo que hay causa todos esos problemas. Las cosas como se hacen causan todos los problemas que vemos porque no hay justicia. Porque las cosas no funcionan como deberían funcionar. Las personas lamentablemente encuentran que el mundo como que anda al revés. Como que las cosas no funcionan conforme al derecho. Y luego las leyes que existen que son buenas no se cumplen. Y se crean otras leyes para apoyar lo malo. Entonces, no hay justicia. Cuando el Señor Jesucristo venga y comience a reinar sobre esta tierra habrá justicia. Porque el Señor es justo. Gloria al nombre del Señor. Todo eso lo estuvimos mirando en la ocasión anterior. Ahora hemos comenzado en el verso 5 para hablar de cuando se terminen esos mil años. Quiero, de todas maneras, antes de entrar en esa parte, decirles de nuevo, es importante que usted tenga eso claro en su mente. El Señor Jesucristo va a venir a reinar en esta tierra. No es por allá en un lugar, en el espacio sideral. No, en esta tierra el Señor Jesucristo va a venir a reinar en esta tierra. ¿Y dónde va a reinar? desde Jerusalén. Que todo eso también es trágico para muchas personas. Porque muchas personas no quieren pensar en esos términos. En este momento hay un grave problema en el Oriente Medio y siempre todo se concentra ahí en la tierra de Israel. Jerusalén. Jerusalén dicen que es un lugar sagrado para las tres religiones más grandes de la humanidad. Para el cristianismo, para el judaísmo y para el Islam. Pero en realidad Jerusalén es la capital de Israel. Y el Señor Jesucristo Él va a gobernar desde ahí porque en términos humanos cuando el Señor Jesucristo nació Él nació ahí en Israel Belén de Judá y el Señor ha dicho en su palabra y lo sigue estableciendo que desde ahí Él va a gobernar el mundo. ¡Viva Dios! ¡Aleluya! ¡Viva Dios! Es difícil en este momento hubo una resolución hace poco hace pocos días una resolución de la ONU del Consejo de Seguridad declarando ilegal las cosas que se han estado haciendo en Israel los barrios y lo que se han hecho y que Jerusalén no puede ser la capital de Israel dice porque eso sería acelerar una guerra entonces dicen que es ilegal el nuevo gobierno de Estados Unidos que está para entrar dice que ellos pondrían a Jerusalén por lo menos como la sede de su embajada y todo eso crea una sensación de conflicto muy terrible pero cuando el Señor Jesucristo venga a reinar eso ya está claro no hay nada que discutir Jerusalén es la capital de Israel y será la capital del mundo ¿por qué? porque desde allí va a gobernar el Señor entonces ¿en cuál Jerusalén? en la que usted conoce ahora en la tierra de Israel que usted por lo menos si no la conoce porque usted haya ido pero si a través de los medios de comunicación desde ahí va a gobernar el Señor le hago esta aclaración porque es muy común ese sentimiento que le llamamos el antisemitismo que es que las naciones odien a Israel y a la nación a los descendientes de Israel esa es una situación que el mundo ha llevado por milenios pero si usted lo estudiara más a fondo eso no es tan leve como parece eso está arraigado es que el mismo diablo que el Señor lo reprenda odia a la nación de Israel y usted ve la última el último gran golpe que recibieron fueron durante la segunda guerra mundial en los mil novecientos cuarenta y tantos donde hubo aproximadamente ocho millones de judíos que fueron muertos en los campos de concentración que hubo en Europa entre Blinka y en otros campos ahí en Alemania muchísimos millones de personas a la gente se le olvida muy rápido pero todo eso va a ser solucionado por el Señor Jesucristo porque el diablo va a estar recuerden preso arrestado durante esos mil años que es una característica muy importante el diablo estará en una prisión de máxima seguridad durante esos mil años gloria al nombre del Señor y si a usted le parece bueno pues diga un gloria a Dios esto se hace el énfasis porque es necesario que la iglesia caiga en cuenta de que estas cosas están por suceder que lo que el Señor dice en su palabra es real va a suceder las condiciones cada vez se acercan más a lo que se necesita y únicamente estamos esperando que el Señor haga esa parte de su palabra y es que el Señor Jesucristo primero venga a buscar a su iglesia y luego venga por segunda vez a reinar sobre esta tierra en lo que miramos aquí ahora nos dice como se terminará esos mil años del reinado del Señor Jesucristo sobre esta tierra no es que ahí acaba toda la historia pero estamos hablando del fin de esos mil años porque cuando se terminen esos mil años es que es que comienza otras cosas muy buenas que nos dice aquí la palabra de Dios pero esos mil años que van a ser de gobierno del Señor Jesucristo sobre esta tierra se van a terminar y mire como dice en el verso 7 cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión va a haber una última prueba para la raza humana cuando suelten al diablo dice aquí saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog a Magog a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar y dice subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada otra vez Jerusalén usted se dará cuenta que Jerusalén aparece aquí en la profecía bíblica y esta será la prueba de fuego y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos estamos leyendo aquí el final de los mil años del reinado del señor Jesucristo como va a ser que se termina con una guerra una guerra pero para que haya esa guerra tienen que soltar al diablo o sea que para que usted se dé cuenta que las guerras no son cosa sencilla tienen todas las guerras tienen la influencia del diablo que el señor lo reprenda todas las guerras tienen la influencia del diablo ninguna guerra ni los actos de violencia realmente son cosas así de sencillas tienen la influencia del diablo la escritura dice que el diablo no vino sino para hurtar matar y destruir ese es el plan de él no tiene como algo más bonito que ofrecerle a la raza humana ahora surge una pregunta bueno pero si eso es así ya está preso el diablo y si sabe que el diablo sale es a armar guerras entonces para que lo sueltan cierto siempre nosotros tenemos unas preguntas y esas preguntas son válidas pero la respuesta de Dios son más válidas todavía durante esos mil años que el señor Jesucristo esté reinando sobre esta tierra la gente va a conocer el evangelio va a conocer al señor va a conocer y van a adorar al señor Jesucristo ellos van a conocer la palabra de Dios no habrán ya lo hemos descrito aquí no habrá una cantidad de cosas que usted ve ahora como lo normal en ese momento la dosis personal recreativa dicen en algunos lugares o sea las drogas que corren marihuana bazuco cocaína heroína y una cantidad de cosas todo eso que corre no va a existir durante esos mil años porque el señor Jesucristo va a ser el rey la gente va a conocer las cosas de Dios porque tendrán que oír la palabra del señor los ayudantes del señor para reinar será la iglesia y la gente tendrá que la escritura dice que tendrán que enviar las naciones delegados a Jerusalén a adorar y a ver al rey y los medios de comunicación no estarán al servicio de la maldad ¿por qué? porque no podrá ser posible entonces la gente conocerá de Dios pero una cosa es conocer de Dios y otra cosa es haber entregado el corazón al señor porque igual pasa en las iglesias hay gente que conoce de Dios pero no tienen la experiencia de haber entregado su vida al señor hay quienes están en la iglesia se portan bien hasta donde las circunstancias les permiten están en la iglesia conocen el mensaje de Dios conocen la palabra de Dios pero no viven para Dios a pesar de que no sean malos que no sean matones que no sean adulteros pero no viven para Dios una cosa es conocer de Dios y otra cosa es servirle al señor eso tiene que estar claro hermano si usted y yo tenemos esa claridad entonces sabremos que nosotros tenemos que entregar nuestro corazón al señor hay quienes están en la iglesia porque es hijo de un creyente porque lo que aprendió a cantar cuando nació la primera canción de cuna que le cantaron fue yo tengo gozo en mi alma con eso se levantó y con eso se crió y sigue viniendo a la iglesia pero en su corazón no tiene una decisión clara por el señor a pesar de que siga viniendo a la iglesia no tiene una decisión clara por el señor eso se tiene que resolver en mi dentro de mi no en las circunstancias externas sino en mi propia experiencia con Dios y eso es exactamente lo que va a pasar durante el milenio la gente toda tendrán que oír la palabra de Dios tendrán que saber que como dice la escritura toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el señor a quienes me estoy refiriendo a la gente que va a seguir naciendo durante el tiempo del milenio gente como usted y como yo que nosotros ya desde ahora somos salvos gracias a Dios cuantos tienen salvación y cuantos han sido cambiados por el señor gracias a Dios usted ya es salvo pero acuérdese que el milenio realmente es mil años que van a venir después de este tiempo de la gran tribulación y de esa guerra que se está armando la guerra de Armagedón las naciones la gente que queden vivos ellos son las personas a las que se les va a gobernar y van a seguir naciendo personas y en mil años como que se multiplica algo cierto porque nosotros nos damos cuenta que tan rápido crece la los números de personas entonces todas las personas que vivan durante el milenio que todavía no habían entregado su corazón al señor sino que tuvieron la dicha de estar bajo el gobierno de Cristo y los que sigan naciendo que tienen la dicha no habrá moteles no habrá fábrica de licores de Santander no habrá Bavaria no habrá Aguila Roja no habrá Club Colombia no habrá nada de eso nada nada de eso no habrá no podrá existir esa gente se va a comportar bien las zonas rosas que no sé porque le dicen rosas cierto porque de rosa no tiene nada pero esas zonas de libertinaje digámoslo de alguna manera eso se acaba los sitios peligrosos en las ciudades en nuestra forma acá en Colombia a esos sitios peligrosos que hay en toda ciudad en alguna parte o en la mayoría de las ciudades que le llaman ollas o sitios muy peligrosos donde corren las drogas y los robados y los ladrones y de todo prostitución de todo eso también se va a acabar no van a haber atracos en los buses no pueden haber atracos en los buses no pueden haber atracadores en las calles y el diablo va a estar amarrado todo eso es una dicha pero pero el hecho de que todo eso funcione así de bien no quiere decir que todo el mundo le entregó realmente su corazón a Cristo y que le sirve entonces cuando se terminen esos mil años hay que probar a esa generación a ver quien de verdad ama al Señor y quien no y usted se dará cuenta que había gente allí que le pasaba lo que estamos hablando hoy vienen a la iglesia y todo pero no aman a Dios se portan juiciosos pero no aman a Dios mire lo que dice al final de esos mil años el diablo será suelto dice y saldrá para engañar a las naciones y las engañó y dice y se reunieron para guerrear rodearon el campamento la ciudad amada en otras palabras armaron otra vez una guerra apenas apareció el que les propuso y les dijo oiga porque no acabamos con esto mire que ese Jesucristo reinando ya por mil años saquémoslo y dice la escritura se pusieron de acuerdo armaron otra vez su desorden porque en el corazón aunque estaban viviendo bien no amaban al Señor no habían entregado su corazón a Cristo que el problema está ese ahí adentro del corazón cuánto me están entendiendo lo que le digo el problema está dentro del corazón lo que hay que mirar no es si la gente viene a la iglesia simplemente sino si ya en su corazón está Cristo si ama a Dios como dice la palabra amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas porque si no existe eso cuando aparece esta oportunidad enseguida mire que ellos salen y arman un ejército otra vez había todo estado en calma apenas le sueltan al diablo y el diablo viene y le dice oiga porque no nos revelamos mil años mire ese Señor Jesucristo hay mil años y mire esa gente que le ayuda mil años y nosotros cuando nosotros queremos un pedacito de eso ojalá saquemos de una vez aunque parece ser una forma muy criolla de decirlo pero es la realidad mire lo que dice saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra para reunirlos para la batalla dice el número de los cuales es como la arena del mar que quiere decir millones y millones de personas que aparentemente estaban sirviendo al Señor estaban sirviéndolo por las circunstancias pero no le estaban sirviendo en el corazón no amaban al Señor y a eso tenemos que ponerle atención porque tenemos que traducirlo en nuestra experiencia diaria eso va a pasar al fin de los mil años pregunta usted que viene a la iglesia usted viene a la iglesia y todo le parece bonito pero en su corazón realmente usted ama al Señor y lo reconoce que Él es el Señor que Él es el Rey que Él es el dueño y que no importa quién se revele usted no se revela usted lo ama a Él que no importa quién quiera hacer todo esto que dice aquí que volvieron a hacer usted no usted está con Cristo usted es del Señor usted ama al Señor Él lo redimió Él lo salvó y usted le entregó su corazón y usted vive para Él y punto es esa su experiencia porque si es esa su experiencia usted puede comenzar a dar gloria al Señor pero si no es esa su experiencia por eso es que sueltan al diablo al final de esos mil años ¿por qué? voy a leerles una parte de la escritura y usted entenderá es un principio en la palabra de Dios libro de Santiago verso verso 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman vamos a decirlo de nuevo bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman todos los que quieren vivir y tener esta vida eterna necesitan haber vencido la tentación haber pasado por la tentación para estar seguros de que si aman a Cristo y que su corazón es de Cristo usted verá que en las iglesias sucede continuamente y estoy hablando de todo a nivel mundial gente que usted la ve ahí son hijos de creyentes familiares de creyentes o gente conocedora del evangelio pero en el fondo aunque están ahí en el fondo no son salvos ellos lo saben saben y conocen el evangelio y conocen el mensaje pero ellos no aman al Señor como ellos saben que deberían amarlo y entonces las personas salen y usted encontrará tristes cosas tristes que sucederán en la vida de personas que asisten a las iglesias no solamente que cometa un pecado sino que comete el pecado y se acomoda al pecado para seguirlo cometiendo lo cual demuestra que está dispuesto a dejar al Señor para vivir una vida que le parezca placentera en la parte humana porque vale más lo que le ofrece la vida humana la vanidad de la vida las tentaciones la carne y el mundo que el Señor y entonces y usted lo ve y ve a la persona y le dice y le dice y le dice pero es que para que eso para que eso suceda tiene que haber un cambio allá por dentro ¿cuánto me están entendiendo? el Señor Jesucristo lo dice de esta manera si no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios usted que tiene que nacer de nuevo por eso es que el diablo es suelto al fin de esos mil años y sale para engañar y hay quienes lo siguen porque aunque la gente que nació y que vivió que nunca habían entregado su corazón al Señor pero las circunstancias estaban dadas para vivir bien vivieron bien porque las circunstancias eran para vivir bien hicieron las cosas que permitían una sociedad bonita llena de gracia porque las cosas estaban dadas las circunstancias estaban dadas así pero en el fondo del corazón no amaban al Señor por encima de todas las cosas cuánto me están entendiendo cuando terminan esos mil años que sueltan al diablo se demuestra lo que había en el corazón se demuestra que no eran realmente personas nacidas de nuevo que no amaban al Señor por encima de todas las cosas cuando le ofrecieron y que es lo que le ofreció el diablo a la gente pues rebelarse contra el Señor y tal vez como ser parte ellos del gobierno como todo el tiempo nos gobierna y nosotros cuando vamos a gobernar algo parecido a eso porque dice rodearon la ciudad rodearon el campamento de los santos se levantaron para hacer una guerra contra el Señor y contra la iglesia en otras palabras les ofrecieron cambiarles y darles una posición mejor si se rebelaban contra Cristo y se rebelaron que es lo que hace el diablo que el Señor lo reprenda le ofrece a la gente cosas y le dice mire si usted deja de sea joven o sea mayor sea hombre o sea mujer y se vea le ofrezco esto vea le ofrezco esto otro vea le ofrezco estos placeres vea le ofrezco estas satisfacciones mundanas vea le ofrezco y hay personas que están ahí y el diablo les ofrece no no estamos hablando de que de que hay alguna persona que porque cayó alguna vez una persona ya por eso está eliminado no el problema no es que cayó una vez en el pecado el problema es que se acomodó al pecado y vendió al Señor por el pecado es otra historia porque David cometió un pecado muy feo horrible todo el pecado es horrible hermano porque el pecado mata pero David se arrepintió arreglo su condición nos estamos refiriendo ahora a esta gente del milenio que aunque ellos estaban viviendo bien era por la circunstancia pero en el corazón no amaban al Señor mire si usted ama a Dios Dios lo conoce lo voy a decir de nuevo si usted ama a Dios Dios lo conoce se lo voy a decir otra vez si usted ama a Dios Dios lo conoce no es la gente la que va a determinar que usted si ama a Dios el Señor es el que sabe si usted lo ama a Él si alguna persona en algún momento tuvo un problema o lo tiene o alguno lo llegara a tener un problema en su vida espiritual cometiera algún tipo de pecado todos los pecados no son adulterios aunque está de moda mucho las pasiones adulterios fornicaciones los muchachos enamorando a las muchachas a las muchachas que parece que no hayan que hacer y luego personas mayores casados viejos de todo tipo eso es un ofrecimiento generalizado del diablo pero no todo es no todas las pasiones son adulterios no todas las pasiones son adulterios hay quienes las pasiones es el dinero el placer de lo que puedan obtener con dinero y el dinero también les puede dar la vuelta y la persona podría salir amando el dinero por encima del Señor y el Señor Jesucristo dijo no podéis amar a Dios y a las riquezas no es pecado que Dios lo prospere no no es pecado que Dios le provea no que es pecado que se enamoró de las riquezas por encima del Señor eso ya lo va a tumbar le va a desbaratar le va a destruir cuánto me están entendiendo hermano para otro pecado puede que no sea el adulterio ni las fornicaciones para otros los placeres que le ofrezca puede ser el del licor o el de tantas otras cosas hermano el pecado tiene tantas manifestaciones alabado sea el Señor pero cuántos de ustedes aman al Señor levante la mano el que ama a Dios usted está seguro que el Señor Jesucristo es la razón de su vida está seguro que el Señor Jesucristo vive en su corazón o sea no importa que usted no sea el creyente más efusivo porque esto de todo hay en la viña del Señor puede ser que usted no sea el creyente más efusivo pero usted sabe dentro de su corazón así usted no grite tanto como el de al lado pero usted ama al Señor hasta lo último y usted es capaz de rechazar al diablo y al pecado y a las pasiones y decirle en el nombre de Jesús te reprendo Satanás te reprendo pasiones voy a servir a mi Señor usted lo sabe cuántos de ustedes lo saben están seguros que eso es así no se lo olvide es su vida es su vida hacemos esto como una aplicación de lo que estamos estudiando allá porque así es que va a terminar ese milenio con una prueba soltando al diablo que sale a engañar para que se sepa quienes si de verdad le estaban sirviendo al Señor porque lo amaban y quienes estaban ahí porque las circunstancias estaban dadas para vivir así en ese tiempo no estaban yendo a la zona rosa no estaban yendo a esos sitios porque no había pero cuando sale el diablo mire que no dice una zona rosa dice vamos a pelear y se enamoran de la pelea contra el Señor cuánto me están entendiendo la idea nunca se le olvide que el Señor es el Señor que por encima de él no pueda haber nadie más ni nada más una de las cosas importantes que me llama la atención aquí cuando sueltan al diablo el verso 8 dice que el diablo sale a engañar a Gok a Magok y a las naciones Gok y Magok ha sido identificado siempre por los eruditos como Rusia ese país viene al norte Gok y Magok o Rusia han tenido siempre un papel preponderante en su odio contra el pueblo de Dios y contra el Señor a usted como que no le queda claro usted dice pero por qué no se le olvide que el odio contra el Señor que haya sido sembrado en las naciones ha estado inspirado por el diablo porque el que realmente odia a Dios es el diablo que el Señor lo reprenda y quien quien le sirve al diablo de alguna manera sale odiando al pueblo del Señor yo hago ese énfasis porque mire ahorita bíblicamente de acuerdo a la profecía antes de que el Señor Jesucristo comience a reinar y antes de o al filo o en el comienzo de la gran tribulación va a haber una invasión de Gok y Magok y sus aliados contra Israel esa es la de ahora y la escritura dice cuando usted lo estudia en el libro de Ezequiel si usted quiere usted lo anota Ezequiel capítulo 38 y 39 ahí está la profecía de la invasión que hará Gok y Magok con sus aliados contra Israel eso será ahora eso no será en el milenio eso es ahora pero me llama la atención que después de los mil años cuando el diablo salga a engañar a la nación vuelve otra vez Gok y Magok hay un elemento de odio recalcitrante en algunas personas contra el pueblo de Dios y se lo digo así claro para que usted no se deje engañar porque vivimos en un mundo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y está muy de moda que la gente hable y se sientan llenos de odio contra Israel contra la nación de Israel está de moda pero eso no es ahora que ha estado de moda eso ha estado de moda hace mucho tiempo y Gok y Magok al presente es así y cuando se terminen esos mil años del reinado de Cristo el diablo salga a engañar a las naciones todavía estará el mismo odio ahí o sea les quiero decir esto para que ustedes miren con atención hay cosas que usted y yo tenemos que entregárselas al Señor y si no esas cosas perdurarán en el corazón del ser humano si usted no sana su corazón de algo y no estoy hablando en este momento de Gok que estoy usando eso para para mostrarle si no sana su corazón de algo y usted lo deja que persista aunque pasen mil años dentro de mil años le vuelven a aparecer ahí cuánto me está entendiendo la enseñanza se lo digo de nuevo si hay cosas en su corazón por ejemplo Gok y Magok siempre ha tenido un odio recalcitrante contra la nación de Israel van a hacer una invasión a Israel y Dios los va a derrotar Dios mismo los va a derrotar va a pasar los mil años y a los mil años cuando suelten al diablo vuelve a aparecer otra vez Gok y Magok envuelto otra vez en una rebelión contra el pueblo de Dios y contra el Señor Jesucristo a que me estoy refiriendo que mire usted que hay cosas que hay que resolver de raíz nunca deje que se le acumule nada en el corazón porque si usted deja que se le acumule algo en el corazón y no lo lleva a la presencia de Dios y no lo resuelve aunque pasen mil años dentro de mil años vuelve a aparecer no deje que las cosas que están en contra de la voluntad de Dios se aniden en su corazón llévelos a la presencia del Señor y resuélvalo con Dios y acepte lo que Dios dice acepte lo que Dios dice digo de nuevo acepte lo que Dios dice confiese lo que Dios dice crea lo que Dios dice porque si no resuelve esos problemas que estén ahí en el corazón pasaría como con Gog y Magog a los mil años sueltan al diablo otra vez el mismo problema porque es que ese problema se tiene que resolver de raíz en el corazón y el único que puede resolver la raíz de esos problemas que nos matan en el corazón es el Señor uno tiene que entregarle el corazón al Señor uno no puede hermanos allá callado irse de pronto a la casa vea yo en todo estaba de acuerdo pero pero en esa partecita de la predicación ahí si no estoy de acuerdo en eso pero eso no lo digo allá en la iglesia eso lo digo en mi casa sentado alrededor de la mesa del comedor o en la sala de mi casa o no sé en dónde usted y yo acumulamos esas cosas de algo que no me gusta del Señor o de su palabra y aunque lo maquille dentro de mil años revienta a esos que nos estamos refiriendo no permita que nada le vaya a interferir en su comunión con Dios en su entrega y en su amor por el Señor cuando usted le sirva a Dios no le sirva por las circunstancias dadas sírvale porque usted le ama dentro de su corazón está aquí conmigo se lo digo de nuevo cuando le sirva al Señor no lo haga por las circunstancias que lo rodean sírvale de corazón que si las circunstancias cambian su corazón no cambie porque es su corazón para el Señor gloria en nombre de Jesús y ya voy a terminar el verso 9 y el verso 10 nos habla de cómo se termina esa rebelión Dios mismo hace descender fuego del cielo y los consumió ¿a quiénes? a todos los que se rebelaron ¿y qué pasó con el diablo? el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta esa será el sitio final tanto del diablo como de la bestia y del falso profeta y luego cuando cuando sigamos un poco más adelante porque estamos ya terminando este estudio del libro de Apocalipsis usted verá que ese destino triste y final que fue organizado para el diablo se llegó a convertir en el destino final de personas que nunca entendieron que Dios los amaba gloria al nombre del Señor pero Dios tiene todas las cosas bajo control y aprovecho para decirles ni siquiera el diablo con todo y ser diablo es una rueda suelta que puede hacer lo que le parezca y que vaya a estar sin control no Señor ni siquiera el diablo llega un momento cuando el Señor lo va a poner en su lugar definitivo con todo y diablo que pueda ser gloria al nombre del Señor por eso todos los que estamos aquí en este día debemos levantar nuestras manos para decirle al Señor gracias porque tú estás en el control de todas las cosas ni siquiera el diablo con todo y ser diablo podrá seguir haciendo diabluras indefinidamente el Señor tiene todo bajo control gloria al nombre del Señor y cuando llegue el momento las cosas caerán en cada cosa en su sitio gloria al nombre de Jesús por eso en esta mañana queremos darle gracias al Señor y pedirle que nos ayude para que podamos seguir siendo fieles a Él con todo